Los objetos que coleccionamos hablan de nosotros mismos, nos definen. En su oficina, Jorge Castillo tenía dos pósters de Scarface, el narco interpretado por Al Pacino que resistió a los tiros, al igual que el rey de la salada cuando fueron a detenerlo. Parece que admiraba a los pesados de la droga. También tenía un póster de Pablo Escobar, el capo de los capos. En la oficina también lucía varias camisetas de fútbol, en su mayoría de su equipo, San Lorenzo, y fotos de sus viajes por el mundo. Para divertirse disponía de un videojuego y de un flipper de Batman. Para tomar, tenía bebidas alcohólicas carísimas y para saber la hora, un reloj de pared marca Rolex. En otro rincón del amplio ambiente, guardaba cajas de armas vacías. Se secuestraban distintas cajas con distinta numeración de armas en calibre y marca. En su mayoría de armas de fuego utilizadas de puño, caldura y guerra. Hay una mochila con cartucheras, sobaquera, porta cargador, bandolera para cartuchos de escopeta, pistoleras tácticas de combate. Allí mismo estacionaba algunos de sus vehículos de alta gama, una camioneta y dos motos. Y allí también descansaban algunas de sus cajas fuertes. En las nueve cajas fuertes abiertas por orden judicial, encontraron en total 11 millones de pesos. En otro sector privado de Castillo, una cochera, hallaron más vehículos, todos negros, todos costosos. Los procedimientos se realizaron durante la madrugada. Esta mañana, grúas y topadoras se dedicaron a desmontar los puestos ilegales que ocupaban las calles linderas a la feria supuestamente ilegal de Castillo. Puestos callejeros que el rey de la salada también explotaba fuera de la ley, según sospecha la justicia, según lo confirman los propios vendedores, pero de espaldas, por miedo. Todos estos puestos los alquilan por feria. Y la gente que arma en cada puesto tiene que pagar sí o sí. ¿Quién los alquila? Y no sé, que yo sepa, todo esto es de Castillo. Tilcara y esta avenida también. Los cobra gente de Castillo. ¿Por estar en la avenida? En la avenida es así, 500, 600 por feria. Este alquiler en realidad sería por un monto menor que los que están adentro. Sí, afuera es más barato.